Me acaban de poner deberes. Voy a ver si doy mi primer bidón. A ver, Eugenio, dame algún consejo. Voy como entregazo. Yo con uno y él con siete. Coges por el lado del gel. ¿Así? Ahí. Coges por la parte de abajo. ¡Coño! Me lo dijo al revés este. Claro, Iñaki me dijo así. Yo siempre lo doy así. ¿Qué hago? Lo cojo por el medio al final. Como te salga de los cojones. A ver qué sale. Creo que voy a tirar por la técnica de Iñaki, la de cogerlo así. Bueno, llega la hora de la verdad. A ver si conseguimos ese objetivo que tengo de repartir mi primer bidón. ¡Es agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Lo vi! ¡Ja, ja, ja!